A ver señor Bruce Garner, de qué forma te podemos matar, porque estás petado a reventar de gente. ¡Hola Charpa! ¿Cómo va? Soy Truneo y estamos jugando a Alex Hines Gun. Si lo recordáis, tuvimos que escapar de los calabozos de la comisaría de policía para robar los planos del edificio. Además, tuvimos que recuperar todas las cosas de Alex Hines y nos llevamos al traidor de Pearson. Lo interrogamos y nos dijo que su jefe era el que había ordenado matar a todos los compañeros de Alex Hines. Ahora, vamos a retomar la aventura por donde nos quedamos para localizar al jefazo de todo y para intentar descubrir por qué ha pasado todo esto. ¡Vamos a ver! A ver, Bunker, noviembre de 1963, 1, elimina a Bruce Garner. Vale, se parece un poco a Greg House, al Dr. Greg House. Este es el cabrón de todo, ¿no? A ver, 2, elimina al cabecilla de la conspiración. Desconocemos su nombre, edad, fecha, lugar de nacimiento y su condición. Vale, perfecto. Continuar. Vale, pues ya estamos aquí en Charpa con este asesino ruso, Alex Hines. Que por lo visto se ha colado dentro de un búnker militar. Que todavía no me ha quedado muy claro cómo se habrá metido hasta aquí, no tengo ni idea. Y nos tenemos que cargar al jefazo de toda la puta organización. Él ha sido el culpable de la muerte de nuestros compañeros. Y nos lo tenemos que cargar. Se va a cagar. A ver, mapa. Tenemos que tirar para adelante. A ver, eso es el helipuerto. Nivel 5, nivel 1. Vale, ¿esto qué es? Punto de interés, pone ahí. Vale, ahí está Bruce Garner. Nivel 3. Y ahí está el cabecilla de la conspiración. Vale, nos tenemos que cargar a los dos. A los dos, hijos de puta, nos tenemos que cargar. Vale, vamos para adelante. Ya ves qué cojones pasa aquí. Porque me cago en la puta. No sé a vosotros. Pero a mí me jodió mucho que matasen a la compañera de Alex High. Me ha jodió mucho que matasen a Paz Loba, tío. No me lo esperaba, ¿eh? No me esperaba que se fuesen a cargar a la gente de Paz Loba. Que decían que se iban a ir a Central Park. Cuando terminase toda la mierda. Pero les han cortado el rollo, pero radical. A ver, sensor. Vale, por ahí creo que hay un tío. A ver por dónde podemos pasar. A ver, cubrirse. Vale, hay un tío reparando algo. Igual si nos ponemos su ropa. Pues igual podemos avanzar un poco mejor. A ver, a ver. Porque lo que yo no sé es si habrá algún militar por aquí. Pues es que tenemos de arsenal. Tenemos la pistola. Tenemos el garrote. Vale, ¿qué más tenemos? Esto. Cuchillo arrojadizo también. Igual se lo podemos tirar al tío. A ver, a ver, a ver. Si no nos ve, se lo tiramos. A ver. Se te quito. No, pero póntelo. Ponte el cuchillo. Vale, bien. A por él. Rápido, Alex Hain. Vamos, ponte su ropa. Y recogemos el cuchillo. Que no sé cuántos tenemos. Creo que solo tenemos uno. No, el cuerpo no. El cuerpo no, Alex Hain. El cuchillo, el cuchillo. Recupirá el cuchillo. A ver. Vale, cuchillo arrojadizo. Vale, lo tenemos. Ya somos militares. Ya en teoría no nos deberían decir nada. No, 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 no. Toda tu puta bola, ¿eh? A ver. Vale, aquí hay unas escaleras. Imagino que habrá que bajar. Vale, vamos por aquí. Siendo militares, igual lo tenemos más fácil. A ver, a ver. Vale, aquí hay más militares. Mapa. A ver. Ahí pone punto de interés. Ya tenemos que salir por arriba y a la izquierda. Ah, no. Por arriba y a la derecha. A ver. A ver si no nos dicen nada. Vale, por allí. Y a la derecha. A ver. ¿Por aquí entonces? ¿O por allí? Vamos por aquí. A ver, a ver. Están como transportando algo. Estoy seguro que son armas. Vaya cabrones. Vale, vamos por aquí. ¿Pero por qué decir? ¡Giros al carajo! Sí, sí, sí. Tú sigue con tu ronda, campeón. A ver. Vale, que hay un montón de cajas. Un montón de bombonas de oxígeno. Vale, que hay dos tíos. Y el punto de interés está aquí. El punto de interés está ahí dentro. ¿De qué forma podemos entrar? A ver, a ver. Muchas veces lo hemos probado. El de pegarnos una carrera. Y no nos decían nada. O sea, a la izquierda, derecha y de frente. A ver. Vale. A la izquierda. No, no, no. Por aquí no. Hacia allí. Con las escaleras, ¿no? Sí, por allí. Pero espérate, si subimos. Es por aquí. Ponía punto de interés. A ver. Punto de interés de frente y hacia abajo. A ver. Vale. No nos dicen nada. Vale. Este tío va a su bola. Punto de interés. A ver. ¿Qué? ¿Por qué sospechas? Lo que tú digas, tío. Que te jodas. Mátalo, Alejain. A la mierda. Restringido ni restringido. Ven pa' acá, anda. Ven pa' acá. Mátalo aquí, Alejain. Vale, ponte su ropa. Policía militar. Vale. Y aquí decía que había algo importante por aquí. A ver. Forzar cerradura. Vale. Vale. La tenemos. Abrir. ¿Qué hay aquí dentro? No se puede. Coger tarjeta. De acceso a nivel 5. Vale. ¿Y qué más? ¿No hay nada más dentro? No. No hay nada más. Vale. Vamos a salir de aquí y cerrar la caja. Alejain. Vale. A ver. Vale. Entonces eso era lo del punto de interés. Nivel 5. Pero nosotros tenemos que subir aquí primero, al nivel 2. Para eliminar a Bruce Gardner. A ver. El nivel 2. Primero al nivel 2 y después al nivel 5. Igual con esta ropa no nos dicen nada. A ver. Por aquí, ¿verdad? No, 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 no. No. Había unas escaleras aquí. Igual llevan al nivel 2. Pero no estoy seguro. ¡Quita, coño! A ver. Nivel 2. Vale. Bruce Gardner está aquí. Uf. Pero hay mucha gente, ¿eh? Ahora, tenemos que ir por aquí. No, por ahí no. Están sospechando todo el rato. The Red Iceberg. El iceberg rojo. Joder. Está restringida. Vale. Podemos entrar. A la derecha. Está aquí. Está aquí dentro. Wait. That's restricted. Está restringida. No nos deja estar aquí. El tal Bruce es ese que está ahí. Vale. Está sospechando. Vámonos. Está sospechando. Está sospechando. Están sospechando todo. Sospechan todo. ¿De qué forma nos podemos cargar al Bruce de los cojones? A ver, señor Bruce Gardner. ¿De qué forma te podemos matar? ¿Por qué estás petado a reventar de gente? Este, ¿eh? Y el tío ese de la puerta no se quita ni pa' mea. A ver. A ver, a ver. Sí, sí. Se nos hagan a acercar. Nos dice lo de... Que pesado, tío. Que pesado. Con el arre restringida de los cojones. Igual si me quito el tío este de aquí... Podemos hacer algo. Lo he inflado puñal... Es que hay dos. Si es que el caso es que hay dos. Si esta puerta no se puede cerrar... Pues no sé entonces qué hacer. Porque es que no dejan de dar por culo. Están todo el rato mirando. Están todo el rato mirando. Y si me he visto de este tío... No sé si me podría vestir de este tío. El caso es que se queda aquí... No hace nada más. No hace nada, tío. Tenemos que hacer algo. Tenemos que despejar la zona para poder entrar por ahí. Vale, ese tío está sospechando de nosotros. Se mueve hasta aquí. Se apoya. Pues tenemos que encontrar alguna forma de... Tenemos que encontrar alguna forma de entrar ahí. A ver, a ver. De qué forma podemos entrar ahí. Cargarnos al tío ese. Porque es el calvo. Es el que está ahí. Es ese de ahí. Si no nos viesen... Pero es que ese sospecha y ese también. Sospechan los dos. Sospechan los dos. Ese no me quita el ojo de encima. Vale. A ver si le pego un tiro a este. Vale, no nos han visto matarlo. O sea que... En teoría... No pasa nada. No nos han visto matarlo. Bien. Ese tío está sospechando de nosotros. No sabe qué coño ha pasado. Desde aquí no sé si va a llegar con el arma. A ver. A la gáchate a mirarlo. Vale, fuera. Vale, ya me he cargado a dos. Y no nos ha visto nadie. Vale, viene otro a inspeccionar. Ahí viene otro. Está formando revuelo. A ver, a ver, a ver. Mientras no sospechen... Podemos seguir haciendo nuestras cosas. Vale, vienen un montón de soldados ahora. A ver. No, 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 alejáis. No la cagues, no la cagues ahora. Vale, está ahí el tío. Que si no nos ve, le podemos lanzar un cuchillo y a tomar por culo. Uy, si está protegidísimo el tío. Vale, a ver. ¡Mierda, han cerrado! ¡Qué cabrones! Abre la puerta, alejáis. Vale, está ahí. Si lo podemos matar... ¡Eh, ha salido! A ver. Date la vuelta. A tomar por culo el garner de los cojones. Y si me puedo llevar tu cuchillo, mejor. Vale, vámonos. Vámonos, vámonos. Vámonos de aquí. Que nos ha costado un montón cargarnos al garner de los cojones. A ver, mapa. ¿Dónde tenemos que ir? Vale, es el cabecillo de la conspiración. Pero está en la planta 4. ¿Cómo salimos de aquí? ¿Qué sospechen de nosotros? A ver, vamos a ocultarnos un poco por aquí. Vale, que hay un militar. Vale, que hay otro. Vale, que hay un botón. Ascensor. ¿Pero por qué sospechas? No sospeches. No sospeches, cabronazo. Llamo al ascensor. No nos jodas. Vale, gracias. Llamo a la planta 4. Pero no podemos subir. A ver, a ver. Área 6. Tenemos que ir a la planta 4. Y nos están buscando por todos lados. A ver de qué forma podemos subir a la planta 4 y cargarnos al tío ese. A ver, la planta 4. Vale, estas son unas escaleras que llevan a nivel 2. Están a nivel 2. Nivel 4. Son esas de ahí las que llevan a nivel 4. La de frente y a la derecha. Vale. No me digas lo de la restringida, que te pateo la cara, ¿eh? Salto con el restrictor. Me gusta los cojones. Vale, de frente. Por las escaleras a la planta 4. Vale, a ver. Vale, las escaleras están... Bueno, más que escaleras son rampas. Vale, por aquí. Vale, que hay una rampa. Hay unas escaleras. Imagino que será por aquí. A ver, para arriba. Y tenemos la tarjeta de la planta 5. Pero tenemos que ir a la 4. Vale, ¿esto es la planta 4? Vale, pero el garner está en el otro lado. ¿Dónde coño está? ¿No se va bajando por esas escaleras de ahí? A ver. Vale, otro acceso. No estoy seguro. A nivel 3. A ver, por aquí. A ver, a ver. ¡Qué follón del búnker! ¡Follónaco! Nivel 4. Nivel 4. Aquí hay otras a todas escaleras. Igual, dándole la vuelta. Podemos subir por el nivel que es. A ver. Vale, están sospechando de nosotros. Hay dos tíos ahí. ¿Podemos pasar o no? No nos dicen nada. De puta madre. A ver. Para adentro. Vale, esto no se lo que es. El tío tiene que estar subiendo por las escaleras, seguro. A ver. Vale, por aquí. Escalera. Pero aquí ni nadie. Pues sí. Pero no estaba aquí. Igual es subiendo por ahí. Ahora. Hay otras escaleras. Zona restringida. A ver. Que hay unas escaleras. Y el tío está ahí. Ah, encima no tengo permiso para estar aquí. Bien, ya empezamos. Sospechando, sospechan. Vámonos. Que no tengo permiso para estar aquí. ¡Guarda la pistola, capo! Anda, de la CIA. Central de Inteligencia GenC. Te cagas. Son de la CIA. Casi nada. Vale, a ver. Si se siente igual podemos hacer algo. A ver, a ver. Vamos a pensar bien las cosas. A ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a ver la colita. De qué forma podemos entrar aquí. Porque no lo sé. Ese tío está ahí. A por uvas. Y ese está ahí sentado. Igual. Si se sale podemos entrar por ahí despacito. Pero es que no lo sé. A ver. Vamos a quedarnos aquí de pie. Tú vea tu rollo, chaval. Me meto para adentro. A ver. Si funciona, funciona. Si no, pues nada. Abrir puertas. No sé qué coño hay aquí. Cerrar puertas. Vale, que hay otros dos tíos. No nos han visto. De puta madre. No nos ven. Abrir puertas. Cerrar puertas. A ver que hay otros dos pavos. Que nos van a trincar. Si, nos están trincando. Nos van a trincar. Vámonos de aquí. Esta es una área restringida. Vale, están sospechando. Vale, vale, vale. Se está poniendo atacado. El Alekhine se está poniendo atacado. Vamos para arriba. A ver si haciéndole la pirula podemos hacer algo. Vale, a tú mismo. Me cago en la leche, puta. Ya nos han pillado. Me cago en la mano. Vale, para adentro. ¿Quién hay aquí? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? Ah, que hemos entrado al despacho del tío. Vale, vale. Un poco a la brava, pero bueno. Lo de la alegría. ¿Qué coño? ¿Qué pasa? Hostia, Alekhine. Te está apuntando. No joda. ¿Eh? ¿Cómo? No, no se ha hundido. No, no se ha hundido. ¿Eh, te jodan? Los papeles escriben sobre ti. Cárgatelo, Alekhine. No hagas nada estúpido. Así que, tú eres el agente notario de Alakine. Estás muy bravo por venir aquí solo. No, hemos venido todo. Probablemente piensas que estás salvando millones de vidas, ¿no? ¿De qué, me pregunto? ¿Cómo? Venga, Alekhine, pártelo en la cara. Me torturó a la gente. Y eso fue tú. Así que se ve que nos conocimos mucho más tiempo que pensé. ¿Sabes que no había nada contra los judíos? Todo ese nonsensio sobre razas superior. Hay muchas personas de la sangre. No había nada para ver la gente. No tenía nada para eso. Me encantaría el tipo de paz que se llegara solo después de la guerra. Tenemos una visión para el futuro Si queríamos ganar Europa se destruiría Pero luego se construyó de nuevo Más glorioso que antes A veces necesitamos votar Para dirigir el mundo adelante Sí, millones morirían Y la recuperación llevaría décadas Pero sería válido ¿Puedes entender esto? ¡Fúrlo! ¡Bien! ¡Hala de hostias, Alex! ¡Mátalo! ¡Dale, dale! ¡Necio! ¡Ahí, ahí! ¡De hostias! ¡Toma! ¡Ahí, ahí! ¡Toma! Ya la tenés arrodillado Ante ti, Alex! ¡Ahí! ¿Qué es el subtítulo? ¡Ey! La esperanza Como cuando la roma La roma Era reinvestida Por los barbarianos En Alemania La etapa la granidad de la nueva vida Mereció antes de mis ojos Pero entonces La oportunidad came con el deslizamiento Y yo deslizé a los aliados No porque yo quiera survive Pero porque yo quiera El futuro survive En aquí Tengo la oportunidad de estar en el corazón de una nueva y gran fuerza en el mundo. Los americanos me vieron como una herramienta valiosa. Y me llevaron profundamente a su estructura de pasado. La visión del futuro de nuevo ha ido. Se vive. No. Tu visión puede haber sobrevivido a Alemania, pero lo que continúe con ti hoy. Me pregunto de diferencia. Pégale un tiro y mátalo. Al cabrón. A tomar por culo. Salir del lugar. Vale. Ya lo hemos matado al cabronazo. A la mierda. Vale, pues vámonos de aquí. Uff. ¿De qué forma salimos de aquí? ¿Sabes? Porque esto está petado. Esto está petado. Vale. Uno menos. Otro fuera. ¿Quién más hay por aquí? A ver. Sensor. Vale. Vienen dos. Vale. Fuera. Otro fuera. Mierda. Solo me queda una bala. Y si tenemos que salir de aquí por patas, nos va a costar mucho trabajo. Vale. Necesito más balas. Vale. No te muevas cabrón. F. Call. Vale. ¿Por dónde tenemos que ir? A ver. M. Tenemos que salir por aquí. A la izquierda. A ver. Cambia de arma. Escoge la call. Ahí. Abrir puerta. Fuera. Fuera. Cierra la puerta. Vale. Carga. Lejáis. Vale. Uno menos. Vamos. Rápido. F. Call. F. Vale. A tomar por culo. ¿Quién más queda? Uf. Es que hay mucha gente aquí. Recargar. Uf. Madre mía. Qué montón de gente de aquí, tío. Vale. Fuera. Otro. A tomar por culo. ¿Quién queda? Vale. No hay nadie ahí. Censor. Vale. Allá hay otro. Fuera. ¡Fuera! A tomar por culo. Vale. Ahí hay un tío. Seguridad. Vale. A ver si le podemos dar un viaje en la cabeza. Quieto. Uf. Qué cabrón. Ha salido de la derecha. Fuera. Vacío. Necesitamos más balas. Recargad. Vale. Vamos. A ver. Queda uno. A ver. Salir de cobertura. Vale. Fuera. Vale. Ahí está. Venga. Aleja ahí. Fuera. A ver. Necesitamos coger balas por un tubo aquí. La cagamos de liar. Madre mía. A ver. Cold. Cold. Necesito más balas. Coger balas. Vamos. Vale. ¿Quién más hay por aquí? A ver. Recargar. Vale. ¿Quién más hay por aquí? A ver. Tenemos que ir hacia dónde? Hacia aquí. Hacia el nivel 5. Al ascensor. ¿El ascensor dónde coño está? Me parece que la cosa se ha calmado, ¿no? Y la cosa se ha calmado de puta madre. A ver. Y la cosa se ha calmado de puta madre, entonces. A ver si no nos dicen nada. Tenemos que ir al ascensor. A ver. Ascensor. Ascensor. Nivel 3. O sea, tenemos que bajar por ahí. Madre mía. Nos hemos cargado a todos los de la planta. Le hemos cargado a todos los que había aquí, tío. Así que bueno. La que hemos liado. A nivel 4. Pero yo quería ir al ascensor del nivel 5. ¿Dónde coño estaba eso? Vale. Acá hay dos soldados. Esperemos que no nos digan nada. No. Vosotros no habéis estado en el tiroteo. O sea, no me habéis visto. Así que no digas tanto A. Así que no digas tanto A. A ni A. A ver. Por aquí. Vale. ¿El ascensor dónde cojones estaba? Por el nivel 1. A ver. Ascensor. Ascensor. ¿Dónde cojones está? El ascensor. Esto me suena. Pero esto no es el ascensor. Y lo hemos visto antes. Pero no me acuerdo dónde estaba. A ver. Igual está por aquí. A ver. Ascensor. 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 Yo quiero ir al ascensor. El ascensor está. ¿Dónde coño está el ascensor? Vale. Aquí no es. Vale. Nivel 5. Tenemos que ir todo de frente hasta el final. O sea, por aquí. Sí. Todo recto. Vale. Vámonos. Vámonos. Que la hemos liado pero parda. Pardísima a tope, tío. Madre mía. Charpa la cagamos de montar. A ver. Por aquí. No, 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 no. De frente. Tenemos que ir de frente. De frente. Por aquí. Por esta puerta de aquí. Aquí está el ascensor de los cojones. Por aquí. Sí, sí. Vosotros aquí. Que os habéis quedado sin jefe y sin mierda. A ver quién os paga ahora. Capullo. Vale. Vamos por aquí. Tú no sospeches tanto. No te vas a tomar por culo. Vale. Vale, vale. Esto sí me acuerdo ya. El ascensor estaba por aquí. A ver. Ascensor. Ascensor. De frente. A la derecha. Aquí. A ver si no nos dicen al tío. A ver. Ascensor. No sospeches. Tú... Preocúpate por la puerta. ¿Sabes? A ver si voy a ir al ascensor y nos metemos dentro. Vale. Ya está aquí el ascensor. Vamos para adentro. Dale al piso. Vale. Nivel 5. Vámonos. Vale. Vamos para arriba. Alejain. Nos quitamos de en medio. Porque vaya tela la cagamos de liar. Jajaja. Qué bueno. A ver si llega ya el ascensor. ¿Ya ha llegado? Vale. Área 1. Esto. ¿Dónde coño es? No se ve en el mapa. Ah. Tenemos que ir al lipuerto. A ver. ¿El lipuerto dónde coño está? De frente. Por aquí. A ver si nos la ligamos otra vez. Y podemos salir. Ha sido uno de los trabajos más limpios que hemos hecho. Pero hasta de puta madre. Hasta de puta madre. A ver. ¿Por arriba? O no es por arriba. A ver. Vale. Que hay unas escaleras. A ver. Sí. Ahí creo que hay un helicóptero. Vale. Ya estamos saliendo. Vámonos de aquí. Vale. Vámonos. 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 Te, 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 te. Vale. Vámonos. Helipuerto. O sea, tenemos que montarnos ahí. Sal del lugar. A ver. Sal del lugar. Vale. Vale. Vámonos. Vámonos de aquí. Alejáis. Sal del lugar. Bien. Lo tenemos. Jajaja. Maníaco. Puntuación maníaco. Jajaja. Vale. Continuar. A ver. Qué pasa ahora. A ver. Qué. ¿Qué pasa? ¿Dónde estamos? ¿Eh? Música de tensión. A ver qué pasa. Un reloj. Un reloj. Un reloj. Sí. 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 Jajaja. Sí. 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 Tienen escondidas. No habrá nada. No eran escondidas por nadie. Estaban escondidas detrás de las puertas abiertas. Envolviendo la asesinos de la asesinos. Ok. La versión oficial presentó a Lee Harvey Oswald. Como el líder de Pakman Ideológico. Joder. Con la evidencia de la conspiración ha sido identificada. ¡Joder! Después de Kennedy, Lyndon Johnson tomó oficio, tomamos un curso de acción para reducir la atención internacional. No sé por cuánto tiempo esta pieza va a durar. Quiero creer que la historia es más que un recorrido de eventos pastos. La historia debe ser un profesor. En mirar, puedo ver que la Catastrofía no se fue solo porque estábamos en el lugar correcto en el momento correcto. O solo porque estábamos muy inteligentes. Pero porque, en los momentos más oscuros y más difíciles, eran los que quedaron loyales y verdad, dando a todos nosotros esperanza en el medio del mal. Y para el futuro, en frente de nosotros. El cementerio, ¿no? El cementerio, ¿no? Cuidado, veo a sus compañeros, ¿no? Joder. Pa, qué putada, tío. Un ramo de flores. Son dos entradas para el teatro, ¿no? Para la gente para el loba, pobrecita. Ah, no. Ha ido a ver a Rambaldi, a Vincent Rambaldi. Leal hasta el final. Joder. Madre mía, que finalazo, Charpa. La que acabamos de liar. La que acabamos de liar. Para matar al hijo de puta ese. Al calvo cabrón. El jefe de toda la organización. Nos ha costado un montón. Y luego, para escapar de allí, nos hemos cargado una planta entera. No hemos cargado una planta entera. De vigilantes de seguridad. La verdad es que el juego de Alekheim Gun. Está muy guapo, está muy guapo. Recuerda mucho al Hitman. No llega a ser el Hitman. Pero la verdad es que está muy guapo. Tiene mucha atención. Las misiones son muy divertidas, muy entretenidas. Y la verdad es que me lo he pasado muy bien. Jugando a Alekheim con vosotros, Charpa. La verdad es que me lo he pasado bastante bien. Yo no sé lo que habrá parecido, la verdad. Pero la verdad es que está muy, pero que muy guapo el juego. Está muy chulo, está muy chulo. Espero que os haya gustado. Dale a like, suscribiros. Y no olvidéis comentar. Nos vemos en el siguiente.